Bueno, operaciones en forma polar y trigonométrica. Pone Z1. ¿Por? ¿Por qué ponen Z2 una radita arriba? No lo entiendo. No, Z2 una radita arriba significa que el mínimo es el conjugado. Ah, vale. Vale, vale. Que en vez de a trico ponen... Es que como dice Ingeniero ya, nosotros ponemos asterisco lo Ingeniero. No, no, no. Yo me adapto a la gente que es más tonta que yo. No, no, no. No te lo tomes a mano. Bueno. ¿Cómo se saca el conjugado de un complejo? Yo no sé. Primero se pasaría a binómica. ¿Todo eso hay que hacer? Claro, y después multiplicaría el cuadrado más por el cuadrado. ¿Seguro? Por lo que yo sé. Y ahora otra forma más fácil. Ah, no. Es que el 3 es el... Ah, no. A ver, tú cuando haces el conjugado... Lo que haces es cambiarle el signo a 1. Lo que está haciendo es cambiarle el signo al ángulo. Porque el ángulo es menos... ¿No? Yo creo que te da el ángulo opuesto. 360 menos 27. A ver. 333. No, pero... A ver, estoy mirando a ver si viene aquí o no. Pero es que para calcular el número que tú has dicho, 23. Por eso que... Vamos a probar. Vamos a hacer cotangente... De 3 cuartos. 36,86. Alcotangente de menos 3 partido 4. O sea, que el conjugado de un número... En forma polar... Apúntalo en el folio que te he dado. Es cambiar el ángulo. Entonces esto sería... Z1. El conjugado es Z2. Y Z3. Para multiplicar... Se multiplican los módulos... Y se suman los exponentes. ¿Alguien quiere un perrito? No lo sabemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, Miguel Ángel. Tú cuando tienes un niño no sabes cómo te va a salir. Pero tú lo quieres igual. Los perros tienen que ser igual. Bueno. Espero que le quede mucho. Me he equivocado al hacer las operaciones. Sí, es que es menos 152. Ah, pues. Que no he restado. Menos 132. Que hay que restar. Esto menos esto. ¿Vale? Se multiplican los números grandes y se restan los...